Se aproxima la siguiente temporada de su novela favorita, Dramas Youtuberos, entre creadores y YouTube. Así es, Copa es una ley que está sonando fuertísimo últimamente y es seguro, algún canal que sigues ya habló, comentó, se quejó o preocupó por todo lo que viene incluido en este paquete que parece va a afectar mayormente a canales que así como el mío. Que dan contenidos dirigidos a gustos para adolescentes y jóvenes adultos que fácilmente pueden confundirse como contenido infantil. Para gente arcaica que posiblemente no sepa usar internet pero mucho pueden queriendo limitarlo. Y si, aún no lo sabes, felicidades pero ya es hora de actualizarte y que entres en contexto ya que puede que esto sea de tu interés. La ley Copa, por sus siglas en inglés de Acto para la Protección de la Privacidad para Niños, es un conjunto de cláusulas que en resumidas cuentas trata de catalogar el contenido de YouTube entre apto para niños, o sea, entre 1 a 12 años y el resto de contenido que no debería de aparecer si el dispositivo lo está usando un infante sin supervisión. A como lo relato de hecho no suena mal porque un poco de control y protección para los pequeños nunca está de más. El problema viene siendo que la forma en que estas cláusulas están escritas y es que usan un lenguaje tan abierto a interpretación pero solo de un lado, eh. Siempre va del lado donde el creador va a terminar perdiendo y está a la merced de lo que un montón de viejetes que seguramente siguen redactando con una máquina de escribir las órdenes de bloquear y eliminar el canal de la plataforma. Porque en ciertas secciones textualmente te dicen que si tu canal usa contenido audiovisual que sugiera va dirigido a niños, tu canal o contenido tiene que estar marcadísimo como exclusivo para estos infantes. Y a ver, yo les pongo un clip de Madoka Mágica donde las pibas están haciendo su cancióncilla bien mona y erróneamente esta gente va a decir que mi video es para niños. Imagínense ese merendo de error. O venga, y estoy jugando un poco de Senran Kagura y llegamos a estas cosas. Y ok, YouTube te dice que manualmente puedes decirle a la plataforma que tu contenido no es para niños. Pero obvio, este es el primer filtro. Después el algoritmo de YouTube que como está en pruebas, cualquier cosa de voluntad que pareciera fuera de niños, qué sé yo, pongo la imagen de algún cómic, uso efectos de sonido como de algún cartoon, o simplemente hablo de un anime que visualmente apelas para niños, pero su contenido va dirigido a adultos. Y conociendo estos algoritmos, al final o me bloquea el video o me lo cataloga erróneamente como para niños. Y si esto sucede, ocurre esto con el video. No pueden comentar, no se puede buscar en el sitio y aunque te hayas suscrito y activado la campanita, igualmente YouTube no te lo va a recomendar. O sea, buscará como lo ignores por completo. Esto obviamente afecta a muchísimos canales y algunos que son muy grandes, de hecho. No crean que solo los que hacemos reviews o transmisiones de algún gameplay. De hecho, youtubers como PewDiePie, que utiliza varias referencias de cartoons, videojuegos, u otros que hacen contenido family friendly, podrían tener inconvenientes con esto. Incluso algunos que ni tienen ni por cerca algo que ver con este tipo de videos infantiles, pueden salir afectados. Ya que hasta hablar con lenguaje o jerga popular que los niños puede que usen, conlleva a que tachen tu video como algo infantil, aunque no lo sea así. O sea, esto está bien de locos. Y por eso mismo es que yo no me preocupo en lo absoluto de las consecuencias de aplicarla. Y a ver, ¿por qué digo esto? Porque YouTube es bien vergas con sus decisiones y en muchas ocasiones es imbécil con sus creadores, pero nunca han demostrado ser estúpidos. Si bien YouTube le hace un altar a sus patrocinadores que le generan ingreso, bien saben que sin sus creadores la plataforma no vale ni un centavo. Y si nos ponemos en el extremo donde Copa venga y cierre miles de canales de entretenimiento, que por defecto son mayoría en esta red, las pérdidas de dinero son increíblemente altas. Y sí, yo sé que YouTube y los creadores de contenido tenemos una tregua silenciosa. La plataforma nos maltrata y nos considera sus perritas, pero se modera un poco y de vez en cuando nos demuestra que nos apoya para que no terminemos yéndonos de ella. Y esto es un balance que no pueden incumplir. Es ahí donde YouTube se va a poner a pensar o sigo con esta mierda que me está imponiendo Copa y pierdo a mi mejor categoría de canales que son los que me generan más plata o busco una alternativa para que mis creadores puedan cumplir con sus requisitos sin limitarles tanto su capacidad creativa. Yo estoy tan seguro de que van a elegir lo segundo porque Google no se va a atrever a perder a su sitio estrella, la única red social que básicamente ha logrado convertir en un monopolio en Internet. Por supuesto que habrán sacrificios en el camino, posiblemente pasaremos por meses muy oscuros donde no sabemos cuál es el rumbo que tomará YouTube o la forma adecuada para continuar con nuestros canales. Pero a largo plazo, como de costumbre, la cagarán, la embarrarán, harán que parezca diarrea, saldrán gusanos y cuando todo esté tan hediondo que ni los patrocinadores quieran tirarle monedas, empezarán una limpieza desesperada por mantener a los creadores e impresionar a los inversores. No es primera vez que pasa algo similar en esta plataforma y hasta ahora ha sobrevivido a como estamos. Pero en conclusión, ¿qué podemos hacer al respecto para ayudar en este caso? Lo primero, no seamos extremistas, no vayamos pensando que todos nuestros canales favoritos van a desaparecer así por así. No entren en pano. Segundo, alcemos la voz. Que todos sepan que la ley copa puede ser necesaria, pero que necesita profundos cambios para no dañar nuestro derecho de expresar la capacidad creativa de las personas y la libre expresión por todos los lugares posibles. Que eso suene tanto en YouTube, que lo pongan en Facebook, que lo tuiteen, que lo pongan en Instagram, que YouTube entienda que es una posición global la que estamos tomando acerca de cómo vemos la ley copa. Y bueno, esa ha sido mi opinión al respecto. Yo no me preocupo porque sé que este drama es nuevamente pasajero. YouTube aprenderá después de haberse dado un buen golpetazo con su cartera por andar haciéndose muy gracioso con sus leyes mal hechas. Y en cuanto empiecen a ver las caídas de dinero, ahí veremos cómo todo va a mejorar para nosotros.